Bien amigos de UCB Satelital, muy buenas tardes. En esos momentos, a la altura de la vía de habitamiento, en lo que es la zona correspondiente del centro poblado del Milagro, se acaba de voltear un bolquete que transportaba gran cantidad de carbón. Y bueno, saldo de ese accidente, vemos a una persona herida, que es el conductor, identificado como Jorge Atoche Flores, que cuando intentamos comunicarnos con él, aducía de que sentía dolores en la columna, posiblemente fractura del coxis. En esos momentos, justamente acaban de llegar los bomberos para poder socorrer al herido. Vamos a hablar con uno de los testigos del accidente, para que más o menos nos narre cómo fue lo que pasó y cómo sucedieron los hechos. Bien amigo, tú estabas justamente cerca. Yo estaba, claro, estaba allá en el circuito de práctica bebiendo, y en eso veo que un bolquete viene de allá, de la Y, queriendo... Pasar para acá. Claro, claro. Ya. O sea, de ese carro. Este carro. Claro, y viene un bolquete allá, viniendo allá de la vía de Huanchaco, y se viene, y en eso lo topa el carro, lo topa el camión, y el camión se voltea. En eso el bolquete se da la fuga, se ha ido, no sé, pensé que iba a frenar, pero no sé. Entonces, él no ha tenido nada que hacer y se ha fracturado, creo, el cuerpo, el coxis. De acuerdo a la posición del vehículo, él habrá intentado, habría intentado maniobrar el carro para de repente no quedar en pedo. Claro, pero el mismo peso lo ha hecho que se voltee, supongo que el peso debe ser, ¿no? Ok, bien, mientras tanto los bomberos deben ya estar intentando sacar justamente de la cabina del vehículo al conductor, más o menos, cuáles serán las condiciones en las que se le ha encontrado. A ver, maestro. Estamos trabajando, por favor. Yo también estoy trabajando, por eso le pregunto, ¿y en qué está? Está estable, está estable. Está estable todavía. Ok. Bien, la ampliación de estas informaciones en la edición central de UCB Noticias, con la cámara de Ramón Yajaruna. Asiste Daniel Vidarte, informó yo Juan Florian, para UCB Noticias, información a tu alcance. Gracias.